Música Estamos con... Gracias, Bajal Pérez ¿Todo listo para la tercera Fera de Lima Norte? Muy contentos, muy muy contentos porque el resultado de las dos primeras fueron espectaculares esta tercera es un proyecto más ambicioso porque en espacio es el doble de la primera vez hay más números de escritores más están, más expositores y la visita de dos importantes escritores uno de Colombia, el primer nacional de Colombia y uno de España entonces va a ser 17 días de fiesta para todos los habitantes de la zona norte de Lima Bueno, esta expectativa es mucho mayor a los dos años anteriores Sí, mucho, mucho 110.000, ¿quién piensa 110.000? Y la cultura es placer, la cultura es desarrollo y creo que ya el pueblo peruano lo está entendiendo estamos seguros que van a haber más de 125.000 y espero equivocarlo y también está entendiendo que ya hay que comenzar a leerlo Hay el esfuerzo del gobierno con el plan electoral me parece un gran éxito y además las familias han entendido que sus hijos tienen que salir adelante ahora veía que su campeón mundial de matemáticas había sido aceptado en las tres mejores libertades del mundo o sea, yo estaba emocionado que así como ese chico hubieran mil más como lo hace India, como lo hace China que posar en la educación el capital humano que es la única forma de salir adelante de este país ¿Has llamado a la población del cono norte para que participe en la feria? Ven a divertirte La cultura es diversión Hay música, cuentacuentos, teatro para toda la familia No te lo garantizo A partir del día 16 al 2 de mayo Gracias ¡Gracias!